Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Ay, 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 mamá por Dios, ay, 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 mamá por Dios, ay, ay, mamá por Dios. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Y que suelten la perrada, pa' que se llenen las calles. Así como tú eres, yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres, me gustas tú, tan solo tú, tu cero de mil noches, yo te daré todo mi ser, que jamás te haré un reproche, porque te quiero así. Gracias por ver el video.